No sabíamos de vuestro regreso. Beatriz, dejadme a solas con la infanta. La estoy guardando para vos. Nunca me separaré de él. Os haré muchos más. Sois la mejor hija que una madre pudiese desear. Y sois hija de reyes. Por ello vais a casar con el príncipe de Portugal. Y un día compartiréis reino con él. Escuchadme bien. Sabéis que os amo más que a nada en este mundo. Por ello me duele tener que separarme de vos. Por el bien del reino tenéis que vivir en Portugal hasta el día de vuestra boda. ¿Entendéis lo que os he dicho? No. 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 ¿Qué os ocurre? Por servir a Castilla, lejo de mí, a mi esposo y a mi hija. Me duele tanto como a vos saber que nuestra hija ha de partir. Pero un día entenderá que el amor a ella y a nuestro reino inspira todos nuestros actos. En cuanto a mí, por muy lejos que esté, nada podrá separarme de vos. Rezaba por vuestro padre. Lo siento mucho, Fernando. Otro recibimiento merece el rey de Aragón que ver el rostro de su esposa y el de lágrimas. Calla. Tengo que contaros algo que os hará feliz. Espero otro hijo. Perdonadme, Isabel. Perdonaros. Soy yo quien necesita vuestro perdón. Perdonadme por no dejaros ver cuántos admiro. Por no estar a vuestro lado cuando lloráis como madre, lo que debéis decidir como reina. Un hombre no deja sufrir así a su esposa. Y menos si la ama tanto como yo os amo a vos. Siempre juntos. Siempre juntos. Siempre. Siempre. Perdón. Venía a preparar el lecho de la reina. Vuestra señora ya nos necesitará por hoy. ¿Por qué? Gracias por ver el video